Nuestra Señora del Rosario, una historia que inspira. Nuestra Señora del Rosario, celebra el 7 de octubre la fiesta de la bienaventurada Virgen María del Santísimo Rosario. Rosario, nombre femenino de origen latino, cuyo significado es, guirnalda de rosas. Según la leyenda, pues no hay base histórica fehaciente, a Domingo de Guzmán, la Virgen María se le apareció en 1208, en una capilla del monasterio de Proville, Francia, con un rosario en las manos, que le enseñó a rezarlo, y le dijo que lo predicara entre los hombres. Además, le ofreció diferentes promesas referidas al rosario. El santo se lo enseñó a los soldados, liderados por su amigo Simón IV de Montfort antes de la batalla de Muret, cuya victoria se atribuyó a la Virgen María. Por ello, Montfort erigió la primera capilla dedicada a esta vocación. En el siglo XV, la devoción al rosario había ido desapareciendo. Al año de Rupe declaró que la Virgen se le apareció, y le pidió que la reviviera, que recogiera en un libro todos los milagros llevados a cabo por el rosario. Además, le recordó las promesas que siglos atrás había dado a Santo Domingo. En el siglo XVI, San Pío V instauró su fecha el 7 de octubre, aniversario de la victoria en la batalla de Lepanto, donde las fuerzas cristianas derrotaron a los turcos que invadía Europa, atribuida a la Virgen, denominándola Nuestra Señora de las Victorias. Además, agregó a la letanía de la Virgen el título de auxilio de los cristianos. Su sucesor, Gregorio XIII, cambió el nombre de su festividad a el de Nuestra Señora del Rosario. La victoria en la batalla de Temesbar en 1716, atribuida por Clemente XI a la imagen, provocó que el Papa ordenara que su fiesta se celebrase a través de la Iglesia Universal. León XIII, cuya devoción por esta vocación hizo que fuera apodado el Papa del Rosario, escribió unas encíclicas referentes al Rosario, consagró el mes de octubre al Rosario e incluyó el título de Reina de Santísimo Rosario en la letanía de la Virgen. Posteriormente, la Virgen del Rosario perdió el patronazgo de El Salvador y la provincia eclesiástica salvadoreña frente a la Virgen de la Paz, la cual goza de gran devoción en la ciudad de San Miguel. Hoy por hoy, la Virgen del Rosario cuenta con el patronazgo de la arquidiócesis de San Salvador, como se dijo antes, y un patronazgo compartido con el Santísimo Salvador del mundo en la ciudad capital, y aunque su culto resulta menor que el rendido por la feligresía san salvadoreña respecto al Divino Salvador, no por eso puede afirmarse que la devoción capitalina a Nuestra Señora del Rosario sea despreciable.